Hermano de Mario Rivarro. Qué momento para tan difícil, sobre todo porque mucho he visto que ha acaparado el tema de los titulares en televisión, en periódicos, su nombre. Y en realidad, más allá del cariño que le pueda tener como hermano, como familiar, que es totalmente lógico, también hay que tener mucho tino porque en realidad, como bien lo dijo Diana Sánchez el día de hoy que la escuché, quien está en el problema es su hermano, no Mario, entonces hay que tratar de no tocar su nombre porque creo que él ha sido uno de los chicos reality que claramente se ha mantenido muy al margen de los problemas, entonces lo que ha sucedido con su familia es su familia y dentro de todo su hermano no es una persona pública, él sí es una persona pública, su hermano no. Está bien, compartamos la noticia, pero entendamos también el dolor, la frustración y el hecho de tener que manejarlo no solo de forma interna con su familia, sino también tener que tratar y mantenerse al margen en cuestión de prensa. No debe ser nada fácil, más allá del tema mediático, sabemos que Mario es un chico muy familiar, muy casero, que ama a su familia, que ha luchado por sacarlos adelante, entonces te puedes imaginar cómo se debe sentir él de repente hasta de sentir que le puede haber fallado, o sea, yo me pongo a pensar mucho en cómo se debe sentir y me da muchísima pena, la gente que conoce a Mario particularmente no lo conozco tanto, pero sí conozco a muchas de las personas con las que ha trabajado y todo el mundo tiene un gran concepto de él, entonces creo que hay que tratar de mantenernos un poquito más al margen porque su hermano no es mediático, ahí el mediático es Mario. Mario tiene una imagen limpia, yo sube, bueno, un programa reality de un canal amigo y la verdad que es un chico que emana tranquilidad, paz, es bueno, se ha ganado muchos títulos, la gente lo ama, hay que tener cuidado, por favor, las personas fanáticas de Mario, no le pregunte porque es un tema, en realidad como tú dices, Andrea, sumamente delicado, déjenlo a la familia que ese problema se solucione.